¿Puedo ser el nuevo Hada? No, por favor. ¿Cómo me ves como Hada en película, Alejandrina? Todo muy bien, negro. ¿Viste? Sí, yo creo que va. ¿Vos sabés que sí? Me gusta ese rol, me gusta ese rol. ¿Eh? Y no sé, hay un ahí en la oficina. A Jorjito, el nuevo Hada. Jorjito M. No, no, ahí déjalo, ahí déjalo. Ah, no, son bolos. Bueno, Ale. El hermano de Ale puede ser. Día, el hermano de Ale, no. Día, ¿podría ser? ¿Terminó todo? ¿Viste? Bien, bien, continuamos. Bueno, lo que quiero hablar con vos, porque es el Día Mundial de la Fibrosis Quística, Ale. Siempre es bueno aprender a uno que se va enganchando, 8 de septiembre. Contame un poco de qué es la fibrosis quística, para ponernos un poquito en situación. Bueno, yo te cuento y aclaro que no soy profesional de la medicina. No, no, está bien. Lo hago como familiar de una persona con fibrosis quística, y bueno, que nos ha tocado en la vida tener este rol. Claro. Hoy es el Día Mundial. Es una enfermedad, la fibrosis quística es una enfermedad genética. La persona nace con la patología, es congénita, hasta el momento no tiene cura. Y básicamente es una enfermedad que tiene comprometido el sistema respiratorio, los pulmones, el páncreas. Y bueno, es una enfermedad que requiere diariamente un tratamiento diario, continuo, con muchas obligaciones, para que la persona pueda estar bien. Las familias que, a ver, como decimos, uno va aprendiendo por lo general, pasa esto, cuando hablamos y la gente dice, bueno, hay que difundirlo más y hay que conocer más, es porque te toca a alguien cercano. Es difícil que alguien se ponga a acompañar a alguien de fibrosis quística, porque de casualidad. Las familias, las personas, ¿qué tipo de ayuda tienen o qué falencia, que es lo bueno que tengamos que conocer, tienen a la hora de llevar adelante este tipo de tratamientos? Y bueno, la principal falencia es, al ser una enfermedad multisistémica, que tenemos que estar alertas por varios, en varios guines, el principal problema es el acceso al tratamiento, ¿sí? Por más que las personas cuenten con un certificado de discapacidad, donde tienen que tener un acceso libre a toda la medicación y a todo el tratamiento, aún cuesta que las obras sociales cumplan con esta obligación que tienen. Y bueno, esa es una de las principales, más allá del problema adentro de la casa, para llevar a cabo el tratamiento, son personas, a ver, una persona con fibrosis quística es una persona absolutamente, que hace una vida absolutamente normal, los chicos van a la escuela, van a los cumpleaños, van a acampamento, tienen amigos, tienen novias, se casan. Todo, estudiar de la misma manera, sí, perfecto, todo. Pero eso tienen que sumarle paralelamente una rutina diaria de vida, que se levantan, se tienen que nebulizar cuatro, cinco veces al día, o sea, cualquiera de nosotros que somos padres sabemos que cuando un hijo se enferma, hacerle una nebu es una tortura, porque no se quedan quietos, porque no quieren. Bueno, las personas con fibrosis quística se nebulizan desde que el día cero de su diagnóstico, dos, tres, cuatro, cinco veces al día. Todos los días de su vida. Todos los días de su vida. ¿Y de cuánto tiempo cada parate? Y bueno, son nebulizaciones de cinco minutos, otras nebus son de quince, otras de veinte, dependiendo de la medicación que necesiten. Se realizan kinesiología diaria, todos los días, de lunes a domingo, kinesiología para movilizar secreciones. Toman enzimas pancreáticas con todo lo que vayan a ingerir, tienen que tomar una pastilla para poder hacer la digestión de lo que comen. O sea que hay un helado, hay una enzima pancreática, hay un almuerzo, un desayuno, hay pastillas que tomar. Tienen que tomar complejos vitamínicos, se tienen que cuidar mucho de las infecciones respiratorias, en esta época de COVID, ni te digo. Pero bueno, las familias muchas veces pasan porque además de tener que cumplir el tratamiento, tienen que luchar para conseguir toda esta medicación que te cuento. Aparte de hacerlo, conseguirla, que la lucha está ahí. No sé si, me dirás vos, se van acostumbrando, con el correo tiene tono acostumbrado, pero cinco nebulizaciones diarias, una pastilla antes de consumir cualquier cosa. Bueno, ya lo deben tener naturalizado capaz, ¿no? Es como toda enfermedad crónica. Uno una vez que entra en la rutina, se da cuenta que es lo que hace que la persona esté bien. Entonces, bueno, tanto la persona como el grupo familiar, como los amigos, entienden que esa es la manera de tener una buena calidad de vida. Y bueno, después la lucha está afuera, para difundir la enfermedad, para que las obras sociales y el Estado también entiendan que el acceso a la medicación es la herramienta para que la persona tenga una buena calidad de vida y pueda estar bien. ¿El costo es muy alto, Ale? El costo, el costo. Un familiar que no tiene todo el Estado en la obra social, el costo. Sí, son medicaciones costosas, por eso la importancia de tener un certificado de discapacidad que hace que las obras sociales necesiten cumplir al 100% todo el tratamiento. En fibrosis quísica estamos viviendo un momento que es una bisagra, porque llegamos a la etapa de medicación muy, muy, muy específica que hace que trabaje a nivel celular. Imagínate que esto es una revolución dentro de la medicina y imagínate el costo que tiene, porque son muchos años de investigación. En Argentina, si bien es una medicación que ya hace años que está en el mundo, está llegando este último tiempo a nuestro país a través de mucha lucha, de muchos recursos de amparo. ¿Y qué le alivianaría, digamos? ¿Qué le alivianaría? Le aliviana todo. Es una medicación, se llaman moduladores, que actúan a nivel genético, y si bien no es la cura a la enfermedad, es lo más cercano que tenemos hasta el momento. Y la persona tiene otra calidad de vida, porque sus vías respiratorias funcionan de otra manera, el pulmón funciona de otra manera, y bueno, se alivia todo. Y cuando vos ves que un hijo respira de otra manera, bueno, uno se da cuenta que hay. Te cambia todo. ¿Y hay alguna, bueno, no sé, algún estudio que lleva adelante, para bajar la cantidad, la cantidad de nebulizaciones diarias? Bueno, la nebulización negra no es tan complicada, pero bueno, la pastilla para comer, antes de comer, para darse algunos gustitos, como le llamamos nosotros, todo tiene una medicación. ¿Hay algo en vía de estudio? Esto, esto que te cuento. Esto, esto puede ser un avance también para eso. Que son los moduladores, que según la carga genética de cada persona, tiene un modulador diferente. Pero bueno, es la vanguardia en lo que es fibrosis quística, y es lo que desde las asociaciones estamos luchando para concientizar que las obras sociales lo cubran, porque realmente son pastillas milagrosas que cambian la perspectiva de vida, y la calidad de vida de las personas. Así que, bueno, estamos en esa lucha, y con, con, este, muy felices de que la medicina en el mundo haya avanzado tanto. Claro, seguro, 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 que la verdad que te aliviana un montón. El que te está escuchando y dice, mirá vos, la gente que tiene fibrosis quística, toda la movida, la común, dame un tip para, ¿en qué puedo ayudar, viste? Como se dice, ¿yo qué puedo hacer con un amigo que tenga fibrosis quística? ¿En qué lo puedo acompañar, digamos? Las familias que atraviesan su diaria con un familiar con fibrosis quística, generalmente tenemos la bendición de tener amigos, familiares y compañeros de trabajo que nos ayudan mucho, porque es un desafío diario, todo, la burocracia, el cumplir con papeles y papeles y papeles, para justificar una y mil veces que uno tiene un familiar con una enfermedad, y aunque vos cuentes con certificado de discapacidad, te piden mil y miles y miles de papeles, y bueno, y también llega el momento de tener que hablar también con la escuela, cuando los chicos se escolarizan, y que las maestras tengan que saber que tienen que tomar una pastilla, con cada cosa que coman, o que tienen que avisar cuando hay algún compañerito que está enfermo, si los chicos no concurren a la escuela, y cuando vienen los viajes de estudio, que tienen que ir con toda su mochila de tratamiento, bueno, ¿en qué ayuda la familia, los amigos, los compañeros de trabajo, todos, el grupo que hace una contención tremenda, para que eso sea más fácil de llevar, y para que uno pueda relajarse y decir, bueno, lo mando un cumpleaños, pero sé que... Claro, ahí lo van a cuidar también. ...tienen todos sus cuidados, exacto. Sobre todo, digo, los más chicos, después, bueno, uno con el tiempo va agarrando el ejercicio, ¿no? Claro, y va haciendo que la persona también sea más responsable de sí misma, y pueda tener un autocuidado. La importancia de la fibrosis quística, quiero destacar esto, se diagnostica con el examen en el taloncito que le hacen a los bebés cuando nacen, que es el escrinio en un natal, que nuestra provincia está herida por ley, y si no, cuando estar atentos, vos me decías eso, ¿qué podemos ayudar? Nace un nuevo bebé en la familia, si tiene problemas para subir de peso, si tiene infecciones respiratorias a repetición, bronquiolitis, muchos mocos en verano, en invierno, esos son síntomas para estar alertas de que puede haber una fibrosis quística en esa persona. Ale, la verdad que bueno, uno siempre tiene que estar atento a este tipo de nota, porque va aprendiendo algo, ¿viste? Algo que de nombre, fibrosis quística de nombre creo que la tenemos todos, pero bueno, algunos detalles como lo que me contás vos, bueno, seguramente la mayoría de los que están escuchando se están desayunando del tema. Te mando un beso, Ale, gracias por el tiempo. Un beso, y hoy el puente colgante se ilumina de verde. Hoy el puente colgante, cuando lo vean, ese es el motivo. Ese es el motivo, está de verde el puente colgante de nuestra ciudad, y la plaza, la fuente que está al ingresar a la ciudad de Santo Tomé también. En memoria de todas las personas con fibrosis quística, y apoyando la lucha que se van a diario. Un beso, gracias por el tiempo, hoy lo van a ver cuando vean el puente. Yo lo he escuchado, más o menos lo tengo, pero mirá todos los detalles, ¿no? De alguien que tiene la diaria, ¿no? Esto de las pastillas, para comer, después cuando vos lo tratás, lo ves, es normal, es absolutamente normal, ¿viste? Se hace una rutina. No es visual, no le sacás la ficha ahí en la diaria, ¿no? Pero mirá toda la que le lleva, ¿no? Todo el tiempo, y las condiciones de cuidado también que lleva. A estar atento con este tema, y bueno, los que pongan compañía, siempre ven el reclamo de dónde va, a las obras sociales, al Estado, que se haga presente en este tipo de cuestiones, ¿no?